Shannon Doherty compartió esperanzadoras noticias sobre su lucha contra el cáncer. La protagonista de Beverly Hills 90210, quien padece cáncer de mama en etapa 4, reveló que en un tratamiento al que recientemente se sometió, le ha dado nuevas esperanzas de vida para el futuro. No voy a decir qué es, estoy tomando una nueva infusión contra el cáncer y, después de cuatro tratamientos, realmente no vimos una diferencia y todos querían que cambiara y yo simplemente dije, continuaremos con esto y veremos, explicó. La actriz de 52 años dijo que la respuesta de su cuerpo al nuevo tratamiento ha sido un milagro y agregó, para mí eso es un milagro en este momento, en cierto modo tiré los dados y dije, sigamos adelante, expresó en su podcast. Y sí, después del sexto o séptimo tratamiento, realmente vimos cómo se rompía la barrera hematoencefálica, señaló.